Música Tengo el corazón herido, solo alcanza tus cariños Ojos claros, labios rosas, en la piel de cada cosa Tu mirada me lo han dicho, soy de sermón atendido Ojos claros, labios rosas, en la piel de cada cosa Tu mirada me lo han dicho, soy de sermón atendido Ojos claros, labios rosas, en la piel de cada cosa Tengo el corazón herido, solo pienso en tu cariño Ojos claros, labios rosas, en la piel de cada cosa Tu mirada me lo han dicho, soy de sermón atendido Ojos claros, labios rosas, en la piel de cada cosa Ojos claros, labios rosas, en la piel de cada cosa Solo espérate con el tiempo Solo espérate con el tiempo Solo espérate con el tiempo Ojos claros, labios rosas, en la piel de cada cosa Ojos claros, labios rosas, en la piel de cada cosa ¡Gracias!